Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3 de Illusion y hoy vamos a tocar un tema interesante de lo que es el RIC, de cómo generar unos huesos adecuadamente a un personaje que vayamos a crear y cómo se comportan los huesos, qué propiedades tienen esos huesos y cómo podemos hacer que esos huesos se muevan por medio de lo que es una armadura. La armadura es simplemente la dinámica o la continuación, como si fuera una cadena o el encadenamiento de varios huesos hasta formar un esqueleto, sea humano o sea de un personaje. A esos esqueletos después le vamos a dar una serie de propiedades que van a ser con otros huesos, vamos a hacer que esa armadura se mueva. Esos huesos que le vamos a dar la orden de movimiento se le van a llamar huesos mecánicos, es decir, un hueso mecánico va a hacer que la armadura se mueva o el esqueleto se mueva. El esqueleto no se mueve por sí, no se suele utilizar para mover un personaje. Los huesos que generan una armadura se usan para la deformación de la malla del personaje y a continuación se generan otros nuevos huesos que van a dar movimiento a esos huesos de deformación. Y después hay unos terceros huesos que son los huesos de los polos. Los polos van a hacer que esos movimientos sean más precisos y más rectos, es decir, van a hacer, por ejemplo, una rodilla, en una rodilla humana, para que la rodilla no se vaya a lo loco en cuanto vayamos a moverla, pues el hueso de polo va a hacer que la rodilla se mantenga totalmente recta, a lo mejor en el eje X que nos interese, ¿vale? Y poder así controlar solamente la rodilla, esos son los polos, ¿vale? Entonces tenemos tres huesos, tenemos los de deformaciones, que son los que acompañan la armadura y nos hacen un esqueleto. Los huesos mecánicos, que nos van a hacer que van a hacer movimientos y los van a trasladar a las armaduras. Y los huesos de polos, que van a hacer que los huesos de armadura o los huesos que se deforman, no se deformen incorrectamente, hacia unos ejes que nosotros no queremos que se deformen. Y así poder tener máximo control en ciertas articulaciones como es la rodilla. Lo siguiente que tenemos que comprender, ponemos un hueso y a ese hueso le vamos a dar una propiedad de otro hueso, se llama emparentamiento. Ese emparentamiento hay que hacerlo con la selección y las selecciones son súper importantes, es decir, no es lo mismo seleccionar primero el hueso deformador y después el hueso que va a hacer la mecánica, que hacerlo al contrario. Porque dependiendo del orden de selección de los huesos, cuando le vayamos a dar la propiedad que nosotros necesitamos que haga o la restricción que queremos que haga, se va a comportar de una manera o de otra. En muchos casos no funcionarán esas restricciones y en otros muchos casos funcionarán si lo hacemos adecuadamente. Entonces es importante ver el vídeo totalmente porque así refrescaremos conceptos que a lo mejor nos hemos olvidado o mucha gente no sabe cómo funciona. Y empezaré con una explicación de lo que es un hueso y cómo funciona, qué funciones tienen. Una vez entendiendo esto, que parece muy complejo y con mucha materia, vamos a ir a la práctica que ahí es donde vamos a intentar y ver al 100% qué es lo que estoy explicando y se va a entender perfectamente. Ven a vídeo. Bueno, una vez que estamos aquí en el viewport de Blender, presionamos Shift A, Armature y creamos una armadura. Se nos genera de esta manera el hueso. En modo edición o modo edición del objeto, del hueso, vamos a ver dos partes que tiene el hueso. La cabeza superior y la cabeza inferior. En la superior, si yo presiono E, puedo generar otro hueso y en la parte inferior presiono E y genera otro hueso. Vean cómo se comporta uno y otro. Si yo selecciono el hueso y la G, vean cómo se me queda pegado. Pero si yo selecciono la G aquí abajo, se me separa. Por lo tanto, no es lo mismo el orden en el que conectamos los huesos. No es lo mismo conectarlo aquí abajo que conectarlo aquí arriba, ¿vale? Para que el sopa lo tengan en cuenta a la hora de hacer los huesos deformadores. ¿Qué son los huesos deformadores? Los huesos deformadores son aquellos huesos que usamos para que la malla se me deforme. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una cadena de huesos de una pierna, lo que haría es presionar la R, 180. Yo lo haría de esta manera, hay muchas maneras, yo lo hago de esta manera. Y ya en la parte de abajo, que es la cabeza principal que habíamos visto antes, selecciono y presiono la E, presiono de nuevo la E y presiono de nuevo la E. Con ello, he creado una pierna. Fíjense que ahora no me tengo que preocupar de que estén separados en ningún momento, ¿vale? Están emparentados. Vean ahora que si yo me voy a modo pose, puedo manipular desde arriba, si selecciono el de arriba es el padre, el hueso padre. Este sería el siguiente, que sería padre de este y de este. Y este sería padre de este, ¿cómo lo vemos? Este sería el padre de todo, este sería el padre desde aquí hacia abajo y así sucesivamente, ¿no? Bien, para dejarlo en modo reposo, con Alt-G, Alt-R, Alt-R y Alt-S lo dejamos en modo reposo. Lo siguiente que vamos a hacer, hemos entendido que tenemos los deformadores, que son los que van a deformar la malla. Que van a hacer que la malla se deforme a razón de este movimiento. ¿Qué ocurre? Yo voy a mover el hueso y si yo quisiera mover la pierna, de alguna manera es un poco incómodo que yo tenga que mover la pierna. No la puedo mover, es como si presiono la G, pero solo me da la rotación, ¿no? Esto es imposible para mover un muñeco o un objeto, pues va a ser muy complejo, ¿no? No sería la forma correcta de mover un personaje, ¿no? R y Alt-S. Bueno, la forma correcta sería, si yo quisiera que todos estos huesos se movieran de manera natural, como si fueran una cadena de huesos reales. Por ejemplo, lo tenemos aquí, vamos a hacer uno mecánico, vamos a generar un hueso mecánico para entenderlo. Presiono la E Y se me queda el hueso pegado a la cadena. Los huesos mecánicos, en este caso este hueso mecánico no podría, no puede quedarse pegado. Si yo intento mover el hueso, está pegado a la estructura. Para hacer que este hueso se me separe de la cadena, me voy a modo edición, selecciono el hueso que quiero separar, Alt y le presiono la P. Y aquí donde pone Clear, o sea, limpiar el parentesco, es decir, que ya no va a estar emparentado. Vean que ya no está emparentado. Vale, ya puedo moverlo. Esto es súper importante a la hora de trabajar los huesos, ¿no? Tener en cuenta eso es importantísimo. Podemos separarlo, ¿vale? Para que sepan que se puede separar. Una vez que lo he separado, lo mantengo en el sitio. Porque me interesa que esté aquí en esta posición, pero está separado. Ahora me voy al modo Pose, y en el modo Pose, hay que tener en cuenta una serie de opciones. En el modo Pose, si se dan cuenta, si yo presiono la G, ya también está separado, ya no está emparentado. Y vamos a hacer que este hueso mueva a la cadena de huesos estos, ¿vale? Un hueso mecánico hace que esto se mueva, que los deformadores se muevan. ¿Cómo lo hago? Si yo selecciono primero el hueso mecánico, y luego el hueso al que quiero influir, presiono Shift Y, se me abre aquí Añadir y K, ¿vale? Lo que ha hecho es, se ha quedado esto en amarillo, en el editor de propiedades tenemos una serie de menú, y en el hueso 2 se me queda en amarillo. Pero si yo presiono el hueso de abajo, el hueso azul, y presiono la G, fíjense como ya empieza esto a hacer una serie de opciones, ¿no? Vean como ya puedo trabajar. Vamos a hacer luego esto un poquito hacia adelante. Y aquí en el modo posar, vamos a ver qué ocurre. Vean como ya hace el movimiento, ¿vale? De una pierna. Y aquí, si yo presiono este, y digo G, vean como se agacha. Y ya tenemos el movimiento de una pierna. Muy bien, sabemos lo que es un hueso mecánico, un hueso que va a hacer que los huesos deformadores se deformen. Sabemos lo que son huesos deformadores, que son los que van a deformar la malla. Y ahora nos faltan los huesos de control. Si yo presiono Alt, como he dicho antes, Alt-G, se me posiciona en la posición de reposo, que es la misma del modo edición, ¿no? Vamos a hacer un hueso de control. Pues, simplemente, una vez ya tenemos esto ya solucionado, voy a la parte de aquí del... No, en principio no. En principio tengo que ir primero. Disculpen, tengo que ir a edición. En edición, seleccionar la cabeza del hueso superior, o la inferior de este. Y aquí vamos a hacer una instrucción. Los de control también tienen esa propiedad. No podemos unir una cadena de huesos deformadores con una cadena de huesos de control. Es decir, aquí habíamos separado el emparentesco con este. Y ahora necesitamos separar el emparentesco de este con este. Necesitamos separar. ¿Cómo lo separamos? Otra vez por lo que habíamos dicho antes. Alt-P. Separamos el parentesco. Fíjense como ya no está unido. Control-Z. Lo volvemos a dejar. Pero lo dejamos... Bueno, lo podemos... En este caso sí lo podemos dejar separado. Porque este va a ser de control. Este va a hacer que la rodilla... Poder mover la rodilla de un sitio a otro. Ahora lo vamos a ver físicamente cómo funciona. Una vez que tenemos esto ya solucionado, nos vamos otra vez a modo pose. Y en modo pose, si yo selecciono aquí, vean que se me abre otra vez el menú este que está aquí. Bueno, tenemos el hueso de control. Y lo siguiente que vamos a hacer es nombrar los huesos. ¿Cómo se nombran estos huesos? Es importante porque así sabemos a qué hueso estamos influyendo. Por ejemplo, presiono en el primero, en modo edición. Y en modo edición, en la parte de la derecha del editor de propiedades, donde pone Bones, que es donde están los huesos. Podemos editar el hueso, en sí, el que está seleccionado. Ponemos Bones 3. Vamos a ponerle aquí, pues, punta. Vale, con intro. Seleccionamos el siguiente y le vamos a llamar empeine. El siguiente va a ser, por ejemplo, No sé si llamarlo rodilla. Vamos a poner rodilla. Por decir, por poner un nombre. Y aquí vamos a ponerle muslo, por ejemplo. Y ahora si yo quiero ver los nombres de los huesos, me voy aquí a armadura. Y en armadura, donde pone Viewport Display, aquí podemos ver a tiempo real lo que está pasando. Vamos a ponerle el nombre. Y si quisiera, podemos ponerle también los ejes. Pero ahora, de momento, no lo vamos a hacer. En nombres. Y vean que ya tiene los nombres, ¿no? Este de aquí, vamos a ponerle mecánico. ¿Vale? Y acá, por ejemplo. Y este vamos a ponerle de control. Control rodilla, por ejemplo. Para que lo vean. Bien. En estos huesos tenemos los deformadores, tenemos los mecánicos y los de control. ¿Cómo funcionan los de control? Para verlo mejor, nos vamos a la parte modo pose. Y en modo pose vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en... Seleccionamos el hueso amarillo, que es el que nos va a dar la propiedad. Y en la parte de aquí abajo, que son las restricciones. Aquí nos van a dar las restricciones. ¿Vale? Esto es una restricción. Se llama restricción, por si no lo sabían. Esto, este hueso de mecánica, me va a dar una restricción sobre los huesos deformadores. ¿Vale? Igual que este hueso de control, me va a dar una restricción sobre el hueso al que yo quiero influir. ¿No? Para entenderlo fácilmente, selecciono el hueso del hueso al que quiero influir. Aquí tenemos la propiedad. Dice armadura. Armadura es el nombre de la armadura totalmente. Tenemos mecánico IK. Es decir, que la armadura... ¿Vale? El IK de la armadura está influenciado por el hueso mecánico que le pusimos antes. Es decir, que este va a influir sobre todo estos huesos. ¿Vale? Aquí lo tenemos perfectamente. Y aquí nos pone polo. Aquí vamos a poner armadura. Y aquí en bones vamos a seleccionar el polo que habíamos seleccionado antes. Es decir, el polo de control. Vamos aquí. Y... Tour... 1... Y control rodilla. Vean cómo se ha comportado esto. Vean que se ha deformado. Y esto lo vamos a solucionar ahora mismo. Vamos a ver cómo... Qué es lo que está pasando aquí. Si yo ahora mismo muevo el control de rodilla con la G. Vean cómo la rodilla se me va girando. ¿Cómo podemos controlar que esto se quede correctamente hacia adelante? Porque se ha quedado inversamente. Alt-G, como habéis dicho antes. Alt-S y Alt-R. Para dejarlo igual que... Si se fijan, nuestro hueso sigue teniendo la forma hacia atrás. Y cuando le doy al modo edición que está en reposo, fíjense cómo me... Se me coloca de esta manera. No se me coloca de la manera correcta, pero cuando le doy al modo pose, es incorrecto. Esto lo tenemos que regular. ¿Cómo lo regulamos? Pues seleccionamos aquí. Y aquí tenemos una opción de regulado. Vamos... Y lo ponemos en 180 grados, por ejemplo. Menos 180 ponía aquí. Y fíjense cómo ya se queda correctamente. Entonces ahora tenemos uno de mecánica. Que nos va a ser la mecánica del pie. Tenemos uno de control. Que nos controla la rodilla. ¿Vale? Y después tenemos los huesos separados. Indiferentemente con la R podemos modificar esto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Este hueso lo que está haciendo es que... Cuando yo muevo este hueso. Se me mueve la parte de abajo. ¿Vale? Y es porque... Simplemente una pierna... Tiene más huesos de control. Es decir... Para que esto no me ocurra y se me quede recto esto. Yo debería hacer un hueso de control. De aquí. Hasta aquí. Para que... La pierna cuando yo mueva este. Se me quede quieta. Y solo se me mueva la rodilla. Es decir... Debería hacer dos huesos de control. Si yo cojo ahora mismo. Y hago dos huesos de control. Evidentemente cuando muevo la rodilla. Esto se me va a quedar quieto. Vamos a hacerlo. En modo edición. Para entender un poco cómo funciona. Instrucción hacia arriba. Y ahora... Voy a decirle que este... Se me restringe en este. ¿Vale? Este con este. Alt-P. Clear Parent. Y ahora... Este con este. Control-P. Keep Awesome. Y este... Con este. Control-P. Keep Awesome. Y este con este. Control-P. A ver si ahora se me queda... Quieto. Digo G. Bueno vean que ahora... Me genero dos más aquí. ¿Vale? Y ahora... Lo que voy a hacer es restringir que esto... Se me quede quieto. Y esto se me mueva. Fíjense como ahora va a cambiar. G. Y solo se me mueve la rodilla. ¿Vale? Esto es un poco la forma de... De comportarse de lo que es... El tema del... Del Rick. Un poquito así ¿no? Va entre... Mecánicos. De control. Y de deformación. Y de deformación. Bueno vamos a hacer otra cosa. Otro ejercicio. Otra cosa importante también que quiero recalcar. Antes de nada es que... Nunca se hace el hueso y después el personaje. Siempre se hace... Primero lo que es la... Forma del personaje. Se modela el personaje. Y a razón de... Este personaje o esta pierna que tengo yo aquí. Voy generando el hueso. Bueno vamos a ponerle huesos a la bola. Para hacer un ejercicio. Y que todo se pueda entender fácilmente. Lo primero que voy a hacer es... Selecciono lo que es la bola que tengo aquí. Shift A. Crea una armadura como habíamos visto anteriormente. La posiciono en el centro. G. Para posicionarla aquí. Para verla... Para verla enfrente. Como habíamos dicho. Vamos a la armadura. A vistas en el display. Y vamos a ponerle en front. En front. Para que se vea. Lo siguiente es... Voy a modo edición. Y con la G. Lo bajo hasta conseguir... Que se me quede en el borde... Superior. Y con esto... Lo pondré en el borde inferior. Que eso me salga un poco. Lo siguiente que voy a hacer es... Hago una instrucción aquí. Vale. Y hago una instrucción aquí. Lo que vamos a hacer también es... Separar el parentesco de este. Con este. Y de este con este. Para ello es... Pulsamos en el botón... Derecho. Presiono... Alt P. Clear parent. Alt P. Clear parent. Y ya lo tenemos ya... Limpio. Lo siguiente que voy a hacer es... Me voy a modo pose. A este hueso... Vamos a aplicarle... Una deformación. Para ello es... Seleccionamos... Este... Este hueso. Mayúscula. Selecciono el siguiente hueso. Y me voy aquí. A la restricción. Y le voy a poner una restricción de Squatch. De Stretch. En este caso de Stretch. Una restricción de Stretch. Me está funcionando perfectamente. Es decir... Que se ha quedado de color verde este. Que es el que necesito que haga la... Animación o... O la deformación. Vamos a ver si funciona. No funciona. Esto es porque... Vamos otra vez a modo edición. Y tenemos que quitarle aquí... La parte de deformación. Vale. Y nos vamos otra vez a la pose. Y aquí en dentro de pose. Si pulsamos en la... En el hueso que estamos seleccionando. Debemos poner armadura. Sería la armadura 1. Y dentro de armadura 1 vamos a ver cómo se llama este hueso. Nos vamos a las armaduras. Y le decimos aquí... Name. Para que se vean los nombres. Bueno, pues... Volvemos otra vez atrás. Ponemos armadura 1. Y buscamos el hueso... Que corresponde. El 01. Que sería este. Ya lo tendríamos. Y ahora debería de funcionar. En modo pose. Presiono la G. Y vemos que ya tiene ya la función. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es... Emparentar de alguna manera este hueso con este. ¿Cómo lo hacemos? Voy a... Selecciono... En modo edición. Selecciono este hueso. Luego selecciono el otro. Control P. Y le pongo Keep Offset. Eso quiere decir que la cadena va a ir desde aquí arriba... Hasta aquí abajo. Le he cambiado el orden. Ahora vamos al pose. Y vemos que en este lado... También hace ya la función. ¿Vale? Es decir, desde aquí arriba... Como desde abajo he conseguido... Dos puntos de pivote... Para poder pivotar la extensión. O pivotar lo que es la... Stretch. O Squatch Stretch. ¿Vale? Una vez que tengo ya esto... Seleccionado... Vamos a intentar... Esta deformación la haga en el objeto. ¿Cómo se hace? Me voy a modo objeto. Selecciono el objeto primero. O la pelota. Y luego los huesos. Presiono Alt P. Y le voy a decir aquí... Que me lo deforme... Que los pesos me lo deforme automáticamente. Si nos vamos otra vez a modo pose... Verán que ha cambiado algo. Y que ahora... La bola es la que se deforma. ¿Vale? Ya tenemos un Squatch... Y un Stretch... Para hacer la animación. Si en modo pose... Yo selecciono un hueso... ¿Vale? Yo aquí puedo... Hacer que este hueso cambie de forma. ¿Vale? Como si fuera un botón. Pero antes de hacer esto... Vamos a nombrar los huesos. Si yo... Selecciono sobre el hueso que está aquí... Los huesos que están por fuera... Son huesos mecánicos. Vamos a ponerle mecánico inferior. Que hacen la mecánica. Y vamos a ponerle... Mecánico... Superior. Por ejemplo. Para entenderlo. Este vamos a poner... Lo dejamos en Bombs. O vamos a ponerle aquí... Deformador. En este caso es un hueso deformador. A este le vamos a quitar la deformación. Este ya la tiene quitada. Y este la tiene. Correcto. Esto está correcto. Lo siguiente que tenemos que hacer es... Pues seleccionar el hueso que queremos cambiar. Y antes de hacerlo... Nos vamos a... A generar el dibujo que queremos. O la opción que queremos hacer. Vámonos aquí a... Voy a ponerlo aquí al lado. Shift A. Mesh. Mesh. Vamos a ponerle círculo. Un círculo de 8... De 8. S. Y vamos a... Trabajarlo un poquito para dar una forma diferente. Y que se quede más curioso. Vale. Shift S. S. Esta forma por ejemplo. Por poner una forma diferente que no... Una estrella por ejemplo. Bien. Ya lo tengo. Esto sería de esta manera. Yo lo que voy a hacer es ahora... Cambiar que este hueso... Estos huesos... Aparezcan así. Voy a hacer una cosa. Control D. Para hacer una copia. Y la P. Presiono P. Y ya se me queda en dos objetos separados. Lo que voy a hacer ahora es... Me voy a modo pose. Seleccionando los huesos. Selecciono el hueso de abajo por ejemplo. Y aquí donde pone el lector de propiedades de la derecha. Donde están los bones. Los huesos. Las propiedades de cada hueso. Yo le voy a poner aquí. Donde pone cust object. Voy a intentar que se cambie de forma este. Bien. Aquí tenemos ya... Una estrella la he colocado aquí. Otra la he colocado aquí arriba. Importante que esté el origen en su centro. Es decir... Lo voy a poner aquí para que lo vean. Aquí tiene el origen en el centro. El punto del centro. Y aquí también lo tiene en el centro. Para que funcione. Si el origen está en otro sitio. No funciona. Vale. Lo he posicionado aquí arriba. Y simplemente lo que haría es... Me voy a los huesos. Me voy al modo pose. Selecciono este hueso. Aquí abajo. En la parte de la edición. En modo edición. En el hueso. En bones. En la parte de viewport display. Selecciono el objeto que quiero que se transforme. Vale. Selecciono el de arriba. Selecciono el objeto. Y fíjense como ahora... Este lo puedo ocultar. Y este también lo puedo ocultar. Bueno. 3. Vamos a verlo. ¿Qué tal funciona esto? En modo edición. En modo pose. G. Efectivamente. Y G. Efectivamente. Vale. Ya tendría la opción esta. Otra cosa que se puede hacer también. Y es aquí. En esta parte de aquí. Es crear grupos. Grupos de huesos. En la armadura. Vamos a hacer esto para arriba. Aquí puedo darle color. Por ejemplo. Imagínense. Que yo quiero tener. En la capa primera. Si presiono la M. Quiero tener en la primera capa. Estas dos opciones. Estos botones de mecánica. Y después. Este de deformación. Lo quiero en la capa 2. Pues yo. Lo que hago es. Presiono la M. Y aquí le digo la capa 2. Si se dan cuenta. En la capa 2 tenemos este. Y en la capa 1 tenemos los mecánicos. Esto viene muy bien. Por si queremos. Separarlos. Para poder. Trabajar. Mucho más fácil. Porque a veces se cruzan. Los mecánicos. Con los deformadores. Y es complicado seleccionarlos. Entonces de esta manera. Los tenemos separados. Otra cosa que también podemos hacer. Es cambiar. Los colores. Por ejemplo. Supongamos que quiero. Darle un color. Me voy aquí a. Grupos de huesos. En la parte de la armadura. Y selecciono un grupo. Vamos a ponerle deformador. Por ejemplo. Y al deformador. Lo tengo seleccionado. Y lo asigno. Y le asigno un color. Fíjense que yo le puedo cambiar el color que yo quiera. Y después. A los otros. De mecánica. Selecciono los dos de mecánica. Selecciono un nuevo grupo. Y digo mecánicos. Por ejemplo. Le asigno un color verde. Y le digo asignar. A este también. Ah están los dos. Ya están los dos. Seleccionados. Vamos a poner otro color más. Llamativo. Por ejemplo. Un rojo. Y vemos que como se selecciona. Podemos trabajar mucho más. Las formas. Y se nos queda mucho. Más ordenado todo. En este caso. Podemos hacer el pivote. De donde queramos. Si seleccionamos los dos. Podemos moverlo. Vale. Y. Incluso rotarlo. Vale. Por si queremos hacer una rotación. Si queremos dejarlo. En modo pose. Queremos dejarlo como estaba. Para que se quede igual. Que el modo edición. Que estaba diferente. Lo que hacemos. Es seleccionamos todo. Con A. Vamos a poner ver. Lo seleccionamos todo. Vamos a poner las dos capas. Para que aparezcan todas las capas. Selecciono este. Selecciono este. Y con mayúsculas. Selecciono el otro. Y se ve todo. Selecciono la A. Voy a hacer un B aquí. Para que esto se quede bien seleccionado. Alt G. Alt R. Alt S. Y estoy poniendo todos los ejes a cero. Vale. Y se queda exactamente igual. Que como lo tenía al principio. Vale. Por si queremos hacer una animación y demás. Pues. Esto es todo. Espero que les haya gustado. La verdad. Que está bastante completo. Para entender ciertas cosas. Y ya se pueden poner. Les invitaría. A que empezaran a hacer cosillas. Y animar ciertos objetos que hagan. Para ir practicando. Podemos hacer un grupo. Donde vamos exponiendo nuestros trabajos. Y nuestros avances. Si les interesa. Y quieren hacerlo. Yo tengo un sitio. Donde podemos poner cada uno los avances. Y las dudas que podemos ir teniendo. Y les digo el enlace. Para que sea así. Sea festivo. Espero que les haya servido. El tutorial. Disculpe por la voz. Porque tengo la voz un poco. Mal. Pero bueno. Creo que se entiende perfectamente. Todo el tutorial. Y nada. Nos vemos la próxima semana.